¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¿Cuántos meses sin decir esta frase? Madre mía, ¿cuántas cosas han cambiado? Bueno, hoy, por fin, después de mucho, mucho, mucho tiempo, me siento aquí a charlar con vosotros, a ponernos un poco al día de todo. Como podéis ver, estoy en el pisito, han pasado ya varios meses, han pasado muchas, muchas cosas. Hoy voy a hacer un poco de update general, explicaros que vuelvo, que vuelvo a redes, que vuelvo a YouTube, con esta nueva temporada que se presenta siempre en septiembre, que para mí es un momento vital muy bueno para empezar proyectos y arrancar y con pilas. Pero hagamos un poco, recapitulación, miramos hacia atrás, porque 2022 empezó siendo un año movidito. Empezamos con la mudanza, una mudanza que ha sido realmente muy express, fue por las fechas de mi cumpleaños, de hecho, para mi cumpleaños solo teníamos la cama y ya dormimos aquí, porque me emperré en dormir aquí. Pero la verdad es que todo el proceso, bueno, si no hubiera sido por nuestros amigos, no sé, o sea, hubiéramos tardado mucho más, pero fue pim pam, visto y no visto, porque ya sabéis que yo con las manzas ya soy un poco experta, demasiadas veces me he mudado ya. Y entonces lo movimos todo, pintamos, como podéis ver, el verde kale este triunfó, es el que teníamos en el salón y luego pinté mi oficina en el otro pisito, en el piso guay. Y es que me encanta, simplemente me relaja, me gusta y tenemos el comedor al igual que mi oficina, pintado de este color. Al final de mi oficina la pinté entera, o sea, todas las cuatro paredes, y me encanta porque las puertas del piso son blancas, mis armarios son blancos y destaca un montón. Pero bueno, sé que me lo vais a preguntar en comentarios porque os dije que os lo haría y al final no lo he hecho, pero tengo en el horno el vídeo del house tour. Y voy a hacer un mix porque tengo un vídeo que hice para las chicas de Patreon del piso cuando estaba vacío, entonces os voy a hacer un vídeo con el empty house tour y un vídeo a continuación de cómo está el piso ahora. Y aunque aún no está terminado porque va para largo la cosa y hay espacios que aún no nos acaban de encajar, o por ejemplo mi oficina que ya ha cambiado 15 veces desde que estamos aquí, sabéis que estas cosas con Kirish, eso que pasa, que Kirish mueve muebles. Entonces iremos viendo cómo va, pero quiero haceros eso, ¿no? Como el piso vacío y después con todo como está ahora, ahora. Que eso es lo que me falta grabar un día que me ponga a ordenar porque el piso está un poco un desastre. Como os comentaba, septiembre para mí siempre es una época de cambios, una época de volver a empezar, era como la vuelta al cole. Para mí era como un gran evento durante el año y lo ha sido siempre, incluso después de haber acabado el cole. Pero bueno, siempre es la ilusión de empezar algo nuevo, ¿no? De empezar un curso nuevo. Todo esto, son esos meses mágicos que hay después del verano y que son mis meses favoritos del año, que es básicamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, otoño y navidad y Halloween. Para mí, sabéis que tengo muchas ganas y que es lo que más me gusta. Pero bueno, como os digo, este 2022, lo que llevamos ya, porque ya estamos casi a finales de agosto, ha sido un año caótico. Caótico para mí, un año muy malo en cuanto a salud. Me he puesto enferma muchísimas veces. Desde la gripe a principios de año, después cogí un montón de resfriados, problemas de espalda, problemas de tripa, problemas de todo, la ansiedad, las pastillas. Cogí el COVID, con el COVID se me alteró absolutamente todo, la regla. Bueno, ha sido como un batiburrillo de cosas. Ha sido enlazar una cosa tras la otra. No me recuperaba de una que ya me estaba cayendo en la siguiente, ¿sabes? Y ha sido como que llevo todo el año teniendo la sensación de no poder respirar hondo y decir, vale, me asiento, empiezo a organizarme todo otra vez, ahora estoy bien, vamos a retomar, vamos a... ¡Pum! Y me caigo, ¿sabes? Entonces ha sido un año en el que obviamente priorizar salud y trabajo, tengo que dejar todos mis proyectos de lado porque sinceramente llegaba de trabajar y no podía con mi vida. O sea, es que o estaba exhausta o estaba enferma. En fin, muy, muy, muy heavy este año. Ha sido como... no sé, no sé qué le pasa a mi salud. Estoy con médicos varios, estamos mirando, las analíticas saben bien, es como un gran misterio todo esto, pero bueno. Pues llegó el veranito, estaba como muy motivada, tenía muchas ganas de vacaciones. Ahora estoy de vacaciones, me quedan nueve, ocho días... me queda poquito, no quiero pensar, pero... El último sprint final en el trabajo fue bastante... que ya necesitaba descansar, necesitaba como esto, ¿no? Tener unos días de relajarme, de poder hacer un poco, replanteármelo todo, de valorar y de decir... Oye, hay cierto proyecto que tengo la mosca detrás de la oreja por haberlo dejado de lado, que son pues mis redes y todo el tema de compartir con vosotros. Patreon, que he estado ahí ahí porque he ido subiendo vlogs, pero estos últimos meses me han hecho casi imposible. Pero ahora sí que sí, con septiembre vuelvo, vuelvo a YouTube con este vídeo. Empezamos a tope, ya estoy preparando varios nuevos. Vuelvo a Twitch, aún no sé horarios, tendré que ver una vez empiezo otra vez a trabajar y cómo me lo puedo compaginar. Pero ahora os explico por qué quiero volver a hacer directos de estudio. Y también quiero volver a hacer directos jugando a la Animal porque lo he hecho mucho de menos. Y veréis que mi isla, igual que mi casa cada dos por tres, pues mi isla está completamente diferente. Quiero volver con más vídeos de productividad, desarrollo personal, organización con Mary. Porque antes de mudarme hice el con Mary, pero voy haciendo continuamente cositas de estas. Y sé que os encantan estos vídeos, así que están en la lista. Y bueno, cambios, más cambios este año, obviamente, aparte de la mudanza. Uno de los grandes cambios que también ha afectado a mi poder compaginar todos mis proyectos ha sido que en mi trabajo se terminó la opción de teletrabajar. Por lo tanto, tengo que bajar a Barcelona todos los días de la semana y se me hace un poco más complicado porque pierdo más horas, llego a casa más cansada y es como todo un poco... Pero bueno, otro gran cambio es que llegó en abril, llegó Joey a casa, que lo habréis visto porque si me seguís en Instagram lo habéis visto. Las chicas de Patreon ya lo conocéis más que más. Es un caballito que nos ha alegrado la vida, sobre todo... Bueno, ahora que hace literal... Es que, tío, no puedo hablar sin llorar. ¿Sabéis qué? O sea, me siento mal por estar contenta de estar grabando este vídeo porque estoy contenta de volver a grabar y tal, pero me siento mal porque hace muy poquito que se ha muerto Bella. Y ese ha sido, sin duda, el peor momento de este año. A Bella en mayo o así le diagnosticaron cáncer y ha sido, pues esto, dos meses, tres. Y de un día para otro se puso, pegó un bajón, se puso muy malita y ya no se despertó. Lo he compartido por Instagram también, ha sido un palazo. Un palazo muy fuerte porque el año pasado perdí a Bruno y ahora tengo aquí... No sé si la veis que está dormiendo, Topito. Topito está muy triste. Bueno, todos estamos muy tristes. Joey no relaciona mucho porque hace muy poquito que lo tenemos, hace tres meses. Pero Maggie sí que está más tristona y, bueno... Son muy pocos días. Han sido días muy tristes de llorar, de... Se me ha retrasado todo el calendario de cosas que quería hacer porque han sido días de... Bueno, de shock. Porque a pesar de que yo ya, desde que me dijeron lo que tenía, Quieras o no, ya te lo... Intentas como asimilarlo. Es horrible. O sea, es horrible. Y más el hecho de que estuve hasta la madrugada con ella. Estuvo muy malita, vomitando con fiebre. Y cuando me desperté ya no he respirado. Bueno, y como todo, ¿no? Pues cada año tiene sus altos y bajos, subes y bajas, no sé cómo decirlo. Pero, bueno, es lo que os digo, que ha sido un año a la que empiezo a remontar, empiezo a sentirme un poco yo misma otra vez. La vida viene y me da otra leche. Pues es literal, literal lo que me ha pasado. Porque fue empezar las vacaciones, estaba súper motivada, organizando, meditando, preparando todo Patreon. Que ahora os comentaré. Organizando todo lo que tiene que empezar ahora en septiembre. Lleva dos días ultra motivada con todo. Vino mi padre a casa, después de un año y pico sin salir de casa. Vino a vernos. Vela se animó al verlo y tal. Y fue como, bueno, tenés la situación de estar bien otra vez, ¿sabes? Y de golpe y porrazo, pum, va. Y a ver, que subes, pues estoy un pa' abajo. Y a ver, nos toca ahora volver a subir, estoy un pa' abajo, estoy un pa' abajo, estoy un pa' abajo. Por eso os digo que este año está siendo como muy caótico para mí. O sea, mis 30 están siendo absolutamente... Hay muchísimos momentos buenos, hay muchísimas... Pero en general la sensación que tengo es esta de estar... Arrastrándome continuamente sin estar bien al 100% en ningún momento. Y es cansadísimo y es como... Bueno, pues venga, otra vez, vamos a empezar otra vez. Pero bueno, aquí estoy, ¿vale? Intentando motivarme otra vez. Tenía muchas ganas de retomar las redes, de volver a subir vídeos a YouTube. Con muchas novedades, muchos vídeos. Tengo aquí la lista de cosas que os quiero comentar. Así que voy a intentar. Donde de 5 minutos a ver si me... Ánimo un poco. En fin, que después de todo este año de caos, mala salud, ansiedad, estrés... Llega al final del año, la recta final, quiero cerrar el año bien. Quiero ponerle la guindilla al pastel y remontar todo lo que pueda y mejorar todo lo que pueda las situaciones de las que tengo control. De las que no tengo control puedes intentar manejarlas lo mejor que pueda. Pero entre ello llegan nuevos comienzos, nuevos proyectos, como os decía al principio del vídeo. Y es que... ¡Cris se ha apuntado a un máster! Porque sí, cariños míos. Ya sabéis que yo tengo que ir estudiando y estudiando y ha llegado un punto que en mi trabajo y tal he visto que necesitaba ampliar formación en cuanto a marketing digital, comercio digital. Y a la par es una cosa que para todos mis proyectos personales también va a ser una cosa que me va a enriquecer y me va a venir genialísimo. No, lo siguiente. Así que en mediados de septiembre empiezo un máster de esto, marketing digital. Os hablaré de él en un próximo vídeo. Vamos a tener estudiplogs, como os digo volveré a Twitch porque ya estoy empezándolo porque es online. Y bueno, os explicaré todo en próximos vídeos y nos veremos para estudiar juntitos de cara a la vuelta al cole. A la par que con el máster pues quiero empezar otra vez pues esto, ¿no? Retomar las redes, quiero ver cómo lo voy a poder mantener todo. Todo lo que no quiero es intentar fliparme y querer hacer 40 cosas de golpe y luego no poder con todo eso y no hacer nada. No, así que no me voy a establecer horario de YouTube a la que tenga vídeo, lo voy a ir subiendo. Mi foco principal ahora es mantener una consistencia aunque sea poquita e ir viendo poco a poco que puedo más, pues más que puedo menos. Pues iremos adaptándolo, ¿no? Para no llegar a ese momento de quemarme y de decir basta, no puedo con esto, lo dejo de lado. Como me ha pasado ahora. Como os digo vuelvo aquí, vuelvo a YouTube, vais a tener vídeos, todo y tal. Pero sigo trabajando y sigo ampliando y quiero mejorar y quiero que sea una de mis plataformas principales, es Patreon. Tengo a varias chicas ya conmigo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias a todas por seguir allí. Pero le he dado una vuelta bastante heavy a cómo plantearlo para poder sostenerlo en el tiempo. Porque hasta ahora veníamos teniendo pues los vlogs, tenemos prácticamente weeklies, monthlies de todo el 2022. Los últimos han sido un poco, bueno, con lo que tiene la vida, ¿no? Sus más y sus menos, etc. Pero le he dado una vuelta y lo he replanteado. Os hice muchas preguntas por stories, encuestas y demás preguntándoos qué os gustaría ver en esta plataforma. Los niveles de suscripción, de pago a los que podríais llegar. Bueno, qué os gustaría tener en Patreon básicamente. Y a raíz de todas vuestras respuestas y de todo lo que yo quiero hacer y puedo hacer, como os digo, intentando no fliparme mucho. He creado el nuevo sistema de niveles de pago, que básicamente tenemos el nivel café, que es 1,50€, para todos los que queráis tener todas las novedades. Hay post exclusivos para Patreon, club de lectura, objetivos mensuales, bueno, muchas novedades, muchas cositas, no las vais a tener por allí. Luego tenemos el taller de 3€, que es el taller galleta, en el que vais a tener descargables exclusivos, aparte de todo el resto de beneficios. Luego tenemos el taller de 5€, que antes era galleta y ahora pasa a ser libro. Un poco lío esto de los nombres, pero bueno, es en el que ya a partir de este ya tenéis todos los vídeos exclusivos, tanto weeklies como updates, como vídeos de bullet journal, lo que sea que suba de vídeo exclusivo. Lo tenéis a partir del taller de 5€. Y la cosa es que tenéis acceso a todos los vídeos previos que ya he publicado, por lo tanto hay un montón, o sea, muchos, muchos vídeos. Entonces, bueno, os dejo abajo en la cajita de información el enlace, donde podéis ver, está todo bien explicado, os dejo un post donde explico los beneficios, las diferencias y tal que tenéis de Patreon, para que lo podáis consultar. Y si os apetece apoyar un granito de arena a que yo pueda seguir consistentemente creando contenido, pues os podéis suscribir por ahí. Como os comentaba, afronto este final de año con una ilusión extra, que es básicamente el máster, porque estoy súper motivada. Sabéis que a mí, no sé, no sé, de verdad que no sé por qué, pero me encanta estudiar y aprender cosas nuevas. Y este máster me va a ir genial, tanto como os digo, para redes como para el trabajo. Y, no sé, es una motivación extra que tengo ahora de empezar y he echado de menos estudiar. No sé, ya lo sé, algo, algo pasa en mi cabeza, soy rara, soy rara. Pero es que además, es lo que os digo, vienen mis mesos favoritos del año, voy a intentar estar en mi mejor humor. Voy a, estoy empezando a trabajar muchas cosas, tanto con el psicólogo en la terapia, como de mí para mí. Estoy leyendo varios libros de estos de desarrollo personal, productividad, como, bueno, probando diferentes métodos, que todo esto igual, más adelante, cuando vaya probando, os hago diferentes vídeos, porque es un tema que últimamente me llama mucho la atención y tengo 500.000 libros por leerme de estos temas. De hecho, últimamente ficción, aparte de mangas, no leo nada. O sea, estoy leyendo solo en libros de estos de desarrollo personal y productividad, organización, motivación, etc. Y libritos sobre Japón también, porque sabéis que es otra de mis grandes obsesiones. Y en fin, que de lo que tenía muchas ganas era de volver a crear. Llevo muchos meses con un bloqueo brutal, tanto musical como de escribir. Tenía Greystoss, está en un proceso bastante en el limbo, pero no sé, igual de cara a noviembre podemos usar vídeos exclusivos de Patreon para poner un poquito de trabajo en esa novela que está ahí y que quiero ponerme, pero, como os digo, he estado como muy bloqueada porque no me ha dado la vida para más de subsistir, ir a trabajar, descansar e intentar estar sana. O sea, ha sido un poco caos. Sigo mirándome las cosas con los médicos. Yo creo que es algo de hormonas porque también ha tenido mucha influencia en mí desde las vacunas del COVID hasta pasar el COVID. O sea, se me agravió todo bastante a raíz de pasar el COVID. El COVID lo pasé fatalísimo. Madre mía, madre mía, es que no podía mover... Bueno, muy mal, muy mal, la verdad. Es que fue unos días muy, muy, muy malos. O sea, además hacía poquito que teníamos a Joey. O sea, igual hacía una o dos semanas no podía sacar... Bueno, fue un poco caos. Pero bueno, espero a raíz de haber dado este primer paso de estar aquí sentada, que estoy grabando ya y tengo una lista de tres vídeos más por grabaros. Así que quiero intentar esto, crear contenido y tener como una base para poder irlo subiendo. Si lo tengo que espaciar más en el tiempo, pues lo espaciaré más en el tiempo. Pero quiero volver a hacer los favoritos. Quiero poneros al día todas mis lecturas porque, como os digo, he tenido también bloqueo lector, pero estoy leyendo bastante más ahora. Estoy a tope con los mangas últimamente. Estoy ampliando mi conexión, que de esto también os haré un vídeo solamente el mes que viene. Y nada, en fin, que espero que tengáis muchas ganas de volver a estar por aquí. Quiero que volvamos a conectar, a volver a tener esta ventanita de internet que sois... Estáis ahí todos detrás de la pantalla que os he hecho mucho de menos y tengo muchas ganas de arrancar, de volver a compartir, de volver a sentirme yo, de volver a usar el bullo, porque el bullo ni lo he tocado desde febrero, que esto os lo actualizaré en un próximo vídeo, que voy a grabar ahora, de cómo me he estado organizando hasta ahora y cómo planteo organizarme próximamente. Pero he estado, una de las cosas que le he estado dando muchas vueltas, he estado probando, etc. Pero bueno, que sí, que os recomiendo que me sigáis por Instagram, que es por donde os voy subiendo las noticias, en plan con stories, os aviso si hago directos, etc. Entonces, cuando vaya un poco estableciendo horarios, etc., ya os iré avisando, pero vuelvo, vuelvo por aquí, vuelvo por Twitch, estoy por Instagram, tenéis toda la información de Patreon abajo por si os queréis apuntar a la super comunidad del Club Hack. Y que nada, que os he echado de menos, he echado mucho de menos sentarme aquí, simplemente grabar este vídeo me acaba de sentar estupendamente bien, o sea... Me siento, me vuelvo a sentir yo, no sé, es la magia que tiene esto de sentarse delante de la cámara y hablarle a este ojo artificial... Ya no sé qué digo, ya no sé qué digo... Pero en fin, chicos, chicas, que muchas gracias por estar ahí, sé que lleváis muchos meses con muchísima paciencia conmigo, gracias. Que nada, que espero que estéis emocionados por mi vuelta y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós!